Mi primer día de clases Germinarte Semillones creativos Tlaxcala Este año imagino que será diferente a los otros Porque conocería nuevos amigos, nuevos maestros, nueva escuela O a lo mejor no podremos estar muy juntos O a salir a estudiar a casas de alguno Ya que no podríamos estar mucho tiempo en contacto Tendríamos que usar cubrebocas o careta O solo iría a la mitad del grupo O a lo mejor todo sería por videollamada Por esta razón usen su cubrebocas Para que puedan disminuir los contagios Y en algún momento podamos volver a la normalidad Germinarte Semillones creativos Tlaxcala